El Intendente de Soriano, Guillermo Besosi, dio la bienvenida a los visitantes a Expoactiva y celebró la realización de la muestra luego de consecutivas suspensiones por la pandemia. Puso especial énfasis en la importancia de la cercanía entre productores y el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental. Un montón de gente que se reúne hoy en esta exposición, en esta Expoactiva, en esta inauguración, que se hizo rogar la número 25, se hizo rogar. No porque sí, sino porque el mundo entró en una pandemia complicada, compleja, donde no era fácil desarrollar actividades. Y donde usted, Presidente, jugó fuerte ahí, no nos mandó a confinar en aquel momento y se pudieron seguir desarrollando actividades. Y ese, como decía la Ministra Arbeleche, los motores encendidos. Y realmente, en este Departamento de Libertades, acá, la bandera reza, aquí nació la patria, desembarco los 33, grito de ascencio, buscando las libertades siempre. Y yo creo que esa libertad responsable que usted acudió, que usted pretendió de todos nosotros, dio un buen resultado. Esta Expoactiva número 25 que se hizo rogar, pero que aquí estamos todos. Y cuando lo decía con énfasis Jorge Andrés, vamos a seguir sembrando, esté quien esté. El campo ha sido eso en la historia, siempre se ha sembrado, siempre se ha producido, siempre está ahí. Así que, yo decirles que el sistema político, del cual de alguna manera estoy inserto y veo mis intendentes compañeros por ahí, legisladores, ediles, que realmente tenemos que cuidar, y mucho, nuestro país. Del pelo y del partido que se sea, tenemos que ponerle el mayor de los énfasis al cuidado de un país tan hermoso y tan productivo como el nuestro. El ministro no lo había visto, discúlpeme que no lo saludé. Y la verdad que a uno lo pone contento que hoy estemos acá, que estemos desarrollando de alguna manera, esta Expoactiva número 25, en un formato espectacular. Ahora, productores, expositores, no me puedo olvidar en estos años de los funcionarios que hicieron posible, también junto con el productor, para que la cosa funcionara. Yo pienso que esa es la obligación que tenemos, buscar sinergia entre lo público, entre lo privado, lo público nacional, lo público departamental, intentar todos los días que este país sea un poquito mejor y que podamos vivir un poquito mejor todos. Así que ese es el desafío que tenemos todos, no solamente el sistema político, sino cada uno de nosotros que podemos hacer por el otro un poquito para que el país esté un poco mejor. Ese sistema político que tenemos que cuidar nosotros también, como dije al principio, esas peleas y esas divisiones que a veces parece que generamos, y parece que es entre nosotros, pero no termina siendo entre nosotros, termina siendo la misma población. Y eso es lo que hay que buscar que no pase. Y eso es lo que hay que buscar que no pase. Podemos tener diferencias ideológicas, podemos tener y discutirlas. Hoy el Congreso de Intendentes hizo un cuarto intermedio de casi 45 minutos para acordar. Yo creo que eso habla bien del sistema político de los intendentes de ese Congreso, del cual me tocó participar. Poder acordar, poder mirar para adelante, poder mirar el futuro. Y yo creo que así lo tenemos que hacer todos juntos. Yo por mi parte, agradecerle al presidente como representante de toda una población inquieto, movedizo. Ayer estaba en La Valleja, antes de ayer estaba en la Patria Gaucha, en la fiesta del caballo. Hoy está acá, inaugurando la UTEQ en La Valleja. La verdad que sin desmerecer a nadie para atrás. Pero realmente tenemos un presidente que quiere y quiere y que mira el futuro del país de la mejor manera. Así que, señor presidente, como yo sé que a usted no le gusta que se hable más de 40 minutos, yo voy a dejar por acá, felicitando a la población toda, felicitando al departamento, pero fundamentalmente felicitando a la gente de la expactiva, a la gente de la Asociación Rural de Soriano. Muchas gracias, muy amable.